La Palabra del Señor La Palabra del Señor Se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Queridos amigos, hoy entonces estamos reflexionando esta Palabra del Señor que nos invita después de subir a los cielos. Entonces, ahora los discípulos que se acercan, ahora los discípulos que vienen para formarse, pero desde la oración, con la reflexión. Qué importante es entender esto en nuestra vida cristiana, tener que hacer este camino de Dios para poder después entonces salir a evangelizar. Esto es lo que nosotros entendemos como Ecclesia, Comunidad, Atihuasú. Al mismo tiempo, nosotros podemos mirar también la otra palabrita que es la sinagogués, de ahí viene la sinagoga de los judíos. El Atihuasú, el encontrarse para meditar, para reflexionar, para entender lo que significa el mensaje de salvación. Y aquí hay un elemento esencial que tenemos que tener en consideración, que es justamente la figura de María. Dice que María también estaba con ellos, María que les acompañaba en esta oración. Y al mismo tiempo, tenemos que entender que cada uno de ellos, cuando los está nombrando aquí, está guardando, entre comillas, un secreto muy importante en el sentido del relacionamiento con Jesús. Un Jesús que estuvo caminando, un Jesús a quienes ellos han conocido y por quien ahora ellos también serán capaces de dar la vida, de predicar y de anunciar esta buena noticia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.